encima te lo puedo dar, porque soy el Armin Bane estesis De aaaah Hijo de p*** Hey, soy Armin Hey, soy Armin por un día, eh Se me qu... No, no, no es Tensi No te parás poner banestesis Nooo Sos... Es un pelotudo Sos un pelotudo, Timoth Te tengo un Steve Salame Te tengo un stream Te tengo un stream Te tengo un stream Te tengo un stream Te tengo un stream, pelotudo Te estoy escuchando Te estoy escuchando, Timoth Te estoy escuchando, Timoth ¿Qué estás pretendiendo? A ver Recuerdo la noche en que tú me lo hiciste espacio Ah, y era buena esa ¿Qué onda la gente de Extesis? Me llamo Nachito Fara Me gusta hacer clips Me pueden ir a seguir en Twitch ¿Alguien juega este juego? Eh, la anterior la ganamos Eh, no Oh, la perdí No ganás una vos, eh Vos no ganás una, inútil No ganás una, inútil Lo que callaste En blanco Que hace pelotudo No, no, no Vos sos sin chico Y yo estaba en el stream Ahora tenemos un Artemis, un arpe en Laz. ¿Qué fue eso? Sán a la plataforma que le ganan la espalda pero Luke lo adivina perfecto y se escapa Luke. Uno a uno va la cosa. ¿Qué pasó, brother? Está re lag, ¿no? Garzán que no lo deja mover a Lux. ¿Tira el uso del fair play? ¿Puede ser él? No, no quiere fair play, no quiere nada Garzán. Y le tiraba sal. Y pasa Lux con lag. Y toda la noche y yo a la noche... Oh, es verdad. La roja. Oh, tenía pensado hacer un stream con mis amigos en mi casa pero... Hola Ecstasy, te amo. Si eso me lo clipean, me parecería perfecto. Sí, hice un video de varios youtubers famosos, bueno, más o menos de hincha de futbol, reaccionando al error de caballero. Literal. Ese fue uno de los videos. Que me hizo tener, digamos que, un boom en ese momento. Salió después... Hice otro video... Clipen eso, por favor. Hice otro video... De que sería lo... No... Chictess... No... Muy... ¡Me pague! Chicos, y pcharged! No... ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué estás jugando? ¡Amigo! Prepárenos, gente ¿Ahí está? ¿Ahora? Ah, perfecto amigo, me encantó Ok, bueno. Es que es cortito pero no importa Me sirve amigo, me sirve Mr. Cumbia la vaca Lola Mirá a Ender Ender mirá, mirá Una vaca, tu mamá Mirá a una vaca Tu vieja, porro Cuidado Shuki que Ender te mata de vuelta Sí, siempre me mata el pelotudo este No importa, no importa Ahora nos recago a piñas, mirá Ya van a jugar sus winners semifinales Eh, contra Silky y Lampo Cuidado eh Uf, uf Neutral Uy, 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 uy Uy el tiro amigo Uy el tiro amigo Auch Auch Eso duele eh Uy, uy pará tiro, pará Pará Tiro, pará 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 loco Activó la chif Amigo y el taunteo excelente quedo también Ya alguien lo quiere clipear Deja todo en manos a Rayman A nuestro querido amigo de Sandy Muy complicado, muy complicado Para el equipo rojo para Para Sandy No va a llegar Cuidado que hace No, no, mirá Amigo ¿Qué hicieron ahí? Me peor restaba que estuvo a un pelo de zafar Estuvo a un pelo de zafar Que hay el clipe eso boludo Por favor, que hay el clipe Creo que hubo una charla Como en el fútbol Cuando tenés una charla Para corregir Amigo, por nada No, 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 no No, 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 no No, no, no Bien, bien, bien Ay, que buen trauma Que juega ahí abajo Que está jugando ahí abajo Te veo que no se le acorda Se ha desconectado aparecía No, yo ahí, te juro, me muero No, que juegan Igual que boludo, amigo Porque como se cayó ahí Pero, amigo ¿No viste lo que acaba de hacer? Como corqueó y pegó el What?